... Como habíamos dicho en la primera parte del programa y hoy porque salió campeón, solo porque salió campeón tenemos en conexión con nosotros a un hombre en primer lugar de Boca en primerísimo primer lugar de la agrupación Azul y Oro, o sea de nuestra agrupación y además, como si esto fuera poco, tesorero de Boca Hola Carlos Montero, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo está Luis? ¿Cómo están todos? Todos bien, todos contentos De la cabeza estamos Dejame que salude a todos nuestros compañeros y compañeros de Azul y Oro que nos acompañan todos los días y que trabajan en el club, cada uno en un departamento todos han incorporado y también quiero saludar a mis compañeros de Comisión Directiva que escuchan este programa Escuchen, recuerdan porque ustedes han entrevistado a muchos de ellos y han quedado con este horario para escucharlo así que siempre me dicen y recuerdan el programa este que hemos preparado hace tantos años y que hoy es la voz de Azul y Oro y además de los directivos de Boca realmente es una maravilla el programa que están haciendo ustedes Bueno, muchas gracias Si algo me caracteriza es no ser alcahuete y en realidad ser en general demasiado crítico pero quiero hoy hacer un homenaje a Carlos Montero quien fue el primero que escuché remar y hablar de que Boca merecía tener consulados en todo el mundo porque había hinchas de Boca en todo el mundo y ayer cuando pude ver y hoy vi muchísimas fotos en las redes y en algunos medios fotos de Fabra, de Zambrano, de Advíncula y de Romero con la bandera de consulados de Boca y con el eslogan Boca llega a todos lados verdaderamente me emocioné por el laburo de los miembros de la Azul y Oro en particular del Chelo Núñez y de Martín Montero y de todos los chicos y chicas que los acompañan porque se los ve remar y quien siga las redes verá que domingo a domingo e inclusive día de semana están con los hinchas de Boca de todos los lugares del mundo pero creo que merece esa foto de ayer con los campeones adentro de la cancha además adentro de la bombonera un reconocimiento a Carlos Montero que remó desde siempre con una cosa que a muchos de nosotros nos sorprendía nos parecía de una dificultad muy grande y que hoy tiene realidad en los consulados de 80 ciudades del mundo Héctor, es cierto que fue una idea que tomamos hace mucho tiempo atrás que la fuimos trabajando todos en la ocupación viendo cómo se podía desarrollar pero el mundo está lleno de buenas ideas lo que faltan a veces son las posibilidades de realizarlas yo creo que es importante este grupo que lo viene realizando activamente constantemente con dificultades han viajado a Londres han viajado a Nápoles recientemente fueron a Chile se mueve permanentemente Boca está en el mundo Boca está en los 70 y pico de consulados que ya están y eso es una tarea fundamentalmente de las compañeras y compañeros de nuestra agrupación y que no no se cansan de desarrollarla permanentemente y uno que está en el club los ve todo día pasar con gente de un país gente de otro entrar al vestuario pasar por el túnel ver las fotos en la cancha es realmente un orgullo nosotros como agrupación que esa idea que teníamos esa posibilidad que pensamos se haya concretado y eso es un orgullo de toda nuestra agrupación es así y el reconocimiento del resto de la agrupación directiva a esta tarea nuestra en eso nos quedamos tranquilos que en esta gestión dejamos la marca con el tema consulados Carlos esa es una marca nuestra el tema consulados de la agrupación de la agrupación azul y oro pero nosotros ayer coronamos un éxito deportivo ¿no? que podemos sumarle lo de las chicas que comentaba hoy Héctor que podemos sumarle haber sido campeón de la reserva pero lo que nosotros vemos que este éxito deportivo estamos extraordinariamente contentos porque somos hinchas de boca porque somos fanáticos del fútbol pero además porque realza también toda una tarea que viene realizando el club 70 y pico de deportes amateurs cientos de pibes y pibas que están en el fútbol infantil y en las distintas disciplinas canchas que se inauguran y 10.000 mujeres y 1.000 varones que se anotan para hockey digamos boca que ha tomado un perfil la cobertura médica para todos los socios hablanos ese boca que es un boca distinto un boca que que es otro boca digo ¿no? mira en principio vinimos a recuperar junto con Amor Meal con Román el espíritu el orgullo de ser boca de boca además de sentirnos integrados que no somos de paso que entramos y salimos solamente el día del partido si como bien decís vos hoy vas a las 4 de la tarde y pasas por las calles de adentro ves todo el mundo de los pibes jugando vas al al Quinquela todo ese gimnasio enorme que hay en una actividad contima de todo tipo goles, futsal el básquet hemos además las obras que hay alrededor de eso se está terminando de arreglar el estadio la bombonerita para jugar el básquet ahí realmente está creando de una manera espectacular casi parece nueva lo decís vos la cancha de de hockey se están por construir las canchas de tenis el centro médico que se recuperó se reinstaló y está abierto a todos los socios en forma gratuita y además una cosa que por ahí para algunos es común lo lindo que está la cancha vos cuando venís caminando por Aristóbulo del Valle y ves la cancha allá es un lujo te sentís contentísimo tener una cancha tan linda cuando pasás por los pasillos y ves que están iluminados que están lindos que están las luces que están los carteles que están los ídolos es una cosa tremenda que uno no se sabe por qué no se hizo antes esas cosas porque no había un cuidado por los socios no había un cuidado para que vayan los socios todos los días y este recorrido que se hacen permanentemente por las filiales las peñas por todos los lugares que no vas un sábado al club y actividades por todos lados sacando de los domingos porque hay partido es una cosa tremenda como el club está abierto para los socios y esto realmente es el espíritu con que llegamos ahí y además y a esto le agregamos que somos campeones de todo que nos ganamos todo en fútbol femenino en la reserva en la primera después escuchamos que ganamos gracias a River tenés que decir una verdad jugaste 28 partidos y saliste primero y fue gracias a que atajaron el penal digo y nosotros tenemos este miércoles para jugar la copa argentina si no muy bien jugamos el domingo la copa argentina el 6 de noviembre jugamos la copa de campeones todavía si el esfuerzo que hacen los jugadores y el técnico y el consejo de fútbol nos acompañan podemos llevarnos dos copas más antes de terminar el año es un éxito incomparable de esto insisto el orgullo que vos sentís ayer cuando vimos en la cancha cuando salió el equipo era deslumbrante deslumbrante y después además salimos campeones digo hemos cambiado esta tienda de compra-venta de jugadores que había en Boca con un club social y deportivo y de todas las actividades deportivas nosotros no solamente no es un club para comprar y vender jugadores sino que es un club donde está abierto a la comunidad a todos los socios para disfrutar de lo que te gustas hacer te gusta hacer lo que puedas hacer pero esto es un logro importantísimo de la región ¿no? si, tal cual Carlos una consulta bien nos comentaba Héctor al principio que este próximo lunes la asamblea de los representantes de Boca él traía colación de que bueno una parte del orden del día es de aprobar la estrella número 72 cuando ya ganamos la 73 pero otro punto del día del orden del día es el balance y en eso vos tuviste que ver ¿querés hacer algún comentario como fue para los el balance de Boca es un balance como corresponde como se ha manejado en un mundo del fútbol argentino que está totalmente deteriorado con respecto al fútbol internacional los valores de los jugadores hay que cuidar los pesos de los jugadores y hay que cuidar los pesos de Boca los jugadores de Boca tienen que ganar bien pero tenemos que cuidar que no ganen más allá que comprometan a los clubes de fútbol nosotros vemos hoy todos los clubes endeudados como es el caso de Independiente el caso de San Lorenzo de crisis financieras importantes hoy Boca en medio de esta crisis que tiene el fútbol en medio del paso por la pandemia durante un montón de tiempo no se pagaron los abonos ni las cuotas de socio digo y llegamos a un balance positivo con resultados importantes y tenemos un plantel de jugadores importantísimo y el tema un tema central y que esto también es una tarea del consejo de fútbol y con Romano en la cabeza que es revalorizar nuestro patrimonio con los jóvenes jugadores que están saliendo digo nosotros tenemos ningún tipo de dificultad financiera a diferencia que todo el resto de los clubes en esto acompañan todos los sectores del club de cuidar la plata de boca uno cuida la plata de boca porque sabe que la situación es difícil y nosotros no tenemos que caer en la tentación de gastar en exceso y el lunes en la asamblea se va a contar el balance se va a analizar y según sin duda será aprobado por mayoría más allá del tratamiento como decías vos de la estrella 72 pero creo que hay que seguir ordenando cuidando la plata mirando bien los ingresos cuidando que se compra no volverse loco comprar jugadores de 9 millones de dólares de 10 millones de dólares o entrar y comprar jugadores y venderlos de inmediato o venderlos chicos antes de tiempo creo que tenemos que cuidar el patrimonio de boca los ingresos y los gastos y esta es una tarea y que está involucrado todo el club del presidente y Román en todas las áreas cada vez me da más placer ir a la bombonera pero además en esto que decías vos Carlos de recuperar la identidad ceneise ahora tengo en mis manos un volante que me dieron ayer cuando entraba al templo para ver el último partido del campeonato y ver a boca campeón que no hacía propaganda no hablaba de internas no hablaba de 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 elecciones el volante dice sigamos disfrutando los partidos y cuidando el templo cuida tu casa cuida el templo cuida la bombonera esto esto es parte de la identidad ceneise esto me lo dieron ayer antes de de entrar a ver el partido de boca campeón y me lo guardé para comentarlo hoy en el programa esto esto es parte de la identidad ceneise como es parte de la identidad ceneise los los trapos que aparecieron ayer el que había aparecido en el partido anterior las banderas el recordatorio de todos los grandes ídolos boquenses desde el Toto Lorenzo que cada vez que veo esa bandera me hace acordar a mandarina mandarina para ser campeón del mundo no tener que ser gallina de 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 la primera copa internacional creo que esto es parte de recuperar la identidad boquense en todos sus aspectos vos sabés que cuando decís esto uno siente cuando ve esas multitudes que pasan por la cancha va a quedar destruida la cancha digo pasan tantos hablen y la gente puede maltratar el lugar viste cuando vos pasas a algún lado lo maltratás total no es tuyo y acá no pasa eso solamente hay que limpiarla porque la cancha fue cuidada cada uno va y sabe que tiene que cuidar los baños tiene que cuidar el pasillo no escribir en la pared digo porque uno ve lo que es la cancha entonces uno esto es tuyo desde el socio y el socio lo siente así y lo cuida es cierto que hay estas campañas de llamar a atención cuidar tu casa todo esto pero esto porque sabe que del otro lado hay una respuesta positiva que te van a acompañar digo esto a mi me parece también que hace recuperar la identidad como decís vos y al querer a boca la pasión no lleva a romper las cosas sino la pasión en boca lleva a cuidarlas esto es una cosa muy importante pero no solamente con la cancha me parece me parece que la gente los socios la gente de la boca inclusive comenzó a dañarse del club no solamente de la cancha la cantidad de chicos y chicas que decíamos antes que hacen actividades las actividades culturales que nos resultaba con Héctor realmente en algún momento con Héctor con Luis hicimos combinaciones con el que a cargo de cultura y nos parecía increíble la cantidad de actividades que tiene boca culturales con instituciones como la alianza francesa una cosa extraordinaria creo que esto hace que también se adueñen del club los que son los dueños naturales son los socios y esto hay que insistir hay intereses poderosísimos dentro de la Argentina que pretenden que los clubes sean sociedades anónimas para poder ser dueños lavar plata etcétera etcétera lo ha manifestado públicamente y algunos presidentes de clubes también esto esto demuestra la actitud de boca porque los clubes no tienen que ser sociedades anónimas vos sabés lo que decís Gustavo es verdad hay alguna corriente pequeña que ha aparecido en algún club grande que ha cambiado de historia recientemente que la cabeza de esa gente tiene que convertir de alguna manera a los clubes en sociedad anónima como lo propusieron en algún momento pero van a fracasar todos los clubes tienen que seguir siendo clubes asociaciones civiles y manejados por los socios en mayor o menor medida cuando perdés el manejo del club y se lo entregás a unos señores accionistas terminó el club y terminó la pasión porque es como ir al teatro digo sentarte al teatro no es tuyo bueno acá la vos sentís la vos ponés la tuya los pasillos tuyos y esto es recordar que tenemos una asociación civil que la manejamos la votamos hacemos asamblea hacemos elecciones es otra cosa y todos nos sentimos contentos con este manejo a pesar de los tropiezos que tiene acá no es los grandes capitales los grandes poderosos que van a manejar el fútbol en la Argentina esto no va a funcionar así que si alguno trasnochado intenta insistir con que haya sociedad anónima les avisamos desde boca que ni lo piensen que ni lo piensen en la Argentina nunca va a aparecer el tema de las sociedades anónimas y mucho menos en boca bueno eso es una una enorme tranquilidad lo queríamos decir con todas las letras porque siempre aparecen estos estos quieren buscar espacios para poder desarrollar esto pero lo importante es que estas instituciones que vos decís que quieren transformar en sociedades anónimas en realidad son organizaciones sin fines de lucro las nuestras y los dueños son los socios los socios votan los socios van a la asamblea están tienen representantes y de hecho boca ha hecho todo un trabajo con esto que le ha permitido a los socios comenzó ya cuando te acordás que se arregló la pileta y demás sacándolo del fútbol que hace que los propios vecinos y los propios socios de boca se adueñen de su club me parece que eso es extraordinario que se sientan dueños del club lo que vos decías el cuidado de la cancha tiene que ver con eso no es una cosa ajena es una cosa propia y uno lo propio lo cuida vos sabés que debemos también estar cuidados de alguna prédica que aparecen en algunos medios de comunicación que ya empiezan a decir esto que que dan ejemplos de Europa de la destrucción del fútbol y que en la Argentina no va a funcionar y que estos medios realmente no pueden soportar o estos periodistas no pueden soportar que Boca salga campeón el enojo que tenían algunos periodistas ayer porque Boca había salido campeón era inexplicable y hoy lo refrendaron a la mañana con más fuerza salieron campeón gracias al penalti digo ¿cómo puede ser tan ridículo? en serio porque además muestran la hilacha digo ya no tienen más razón ni verdad ni se debaten estos temas digo y bueno vosotros tenés que soportar diciendo y te predican en la cabeza y te ponen en la cabeza y te hablan en la cabeza todo el tiempo es una cosa increíble Boca salió campeón de todo de todo ganó todas las veces que quiso y el mejor equipo sigue siendo River y ahora el mejor equipo es Racing no importa el mejor equipo es Racing ¿cómo puede ser? es una cosa loca y la verdad que Boca estuvo flojo porque de los últimos siete campeonatos solo ganó cinco la verdad que es flojo y si jugamos dos más de estas dos copas que viene podemos dar otras dos copas más digo pero el mejor equipo era River ahora como River no gana nada ahora es Racing sonamos un día el mejor equipo es Barracas Barracas en una cancha para cuatro mil personas no tenemos vergüenza de tener un campeonato de estas características y lo tenemos que terminar con estos campeonatos armados de tal manera para que entre el equipo del presidente de la AFA y vos tenés que armar el campeonato en serio cada uno en su lugar y además tenés campeonato que vos sientas que se va avanzando se va construyendo acá tenés un campeonato que no sabías si se iban al descenso hace diez días no sabemos si los clubes se iban al descenso o no se iban al descenso y todavía no sabemos depende de quién sean los dos que se iban al descenso si iba alguno de camiseta roja y blanca a raya por ahí no había descenso un campeonato absurdo de veintiocho equipos de los cuales yo digo siempre para ser generoso diez no puede jugar en primera en realidad pienso que dieciocho pero bueno no importa pero antes para jugar en primera Héctor tenías que tener una cancha tenías que tener una cancha si no tenés cancha no podés tener no podés jugar es así tan sencillo como eso como puede ser que no tengan cancha y juegan en primera es un absurdo es un absurdo desde todo punto de vista bueno pero así estamos ¿no? los únicos que deben estar contentos a esta altura de la noche pero así segundo a segundo son los hinchas de Huracán que están clasificándose para la Copa de Libertadores porque Tigre pierde de local contra Arsenal de Sarandí 4 a 0 ¿no? Tigre pierde? Tigre pierde contra Arsenal de Sarandí 4 a 0 en su cancha y juega ahora en este campeonato absurdo como ganamos dos nosotros el trofeo de campeones vamos a jugar contra el segundo juega contra Racing Tigre Racing el miércoles 2 todavía sin horario ni cancha definir para terminar jugando el domingo 6 la final del torneo de campeones el trofeo de campeones contra Boca bueno el fútbol es un gran cambio de arriba para abajo digo porque todo el esfuerzo que se hace en los clubes todo esto se pierde con estas ridiculeces ¿no? digo partidos jugadores que valen fortuna hacerlo jugar cada 3 días terminan lesionados al tipo le importa 3 pepinos la vida de los hinchas del jugador Boca juega 21 y 30 días por medio si vos vas a la cancha de toca de local llegas si vivís en yo que sé en Berazate y en Duján llegas a las 3 de la mañana no tiene ni pie ni cabeza esto no tiene ni pie ni cabeza bueno ya tiene que ver con los dirigentes de la televisión bueno pero esto hay que arreglarlo con la televisión es una maratón de fútbol destruyendo el capital de los clubes que son los jugadores ayer vos veías Penedet afuera Rojo afuera todo con la pata al hombro ese es el patrimonio del club como tenemos que hacer que los jugadores sigan maltratados no solamente los de Boca los de todos los equipos corriendo a toda hora te toca a la 1 del mediodía aunque sea un sol radiante te tocó 9 y media de la noche te tocó un lunes un lunes a las 3 de la tarde jugó San Lorenzo el otro día ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? ¿qué tiene que ver con el fútbol? bueno es así que ya para el miércoles ni Zambrano ni Luis Vázquez están entre los concentrados de Boca decíamos al principio del programa más allá del Chango Ceballos de Rojo de Benedetto o sea la lista de lesionados es larga seguimos jugando miércoles y domingo ¿no? sí bueno hay que correr hay que correr de la televisión y de lo que organizan estos campeonatos en una oficina sin importar las consecuencias ni para el público que asiste ni para el patrimonio de los clubes que son los jugadores eso es una vergüenza es exactamente así es exactamente así hay una cosa que los medios no resaltaron es así como muchos tiran para abajo al fútbol argentino a la calidad del fútbol la emoción que tuvo esta definición es difícil encontrar que los cuatro de los cinco equipos más grandes se crucen entre sí en la última fecha definiendo quién es el campeón que todo que ninguno haya jugado se haya tirado atrás para que su rival no gane que Boca haya pedido extender un día más para que Gimnasia descanse habla de habla de algo muy bueno habla de algo como para vender eso es muy bueno haber sacado de la sospecha de que este se regalaba que este pateaba para atrás todas las sospechas que sacamos digo me parece fundamental digo sospechas que no que no que tenemos en otros casos de algunos árbitros que hay en el fútbol insisto donde se juega en la cancha como se eligen los partidos pero el otro día terminamos por lo menos con la sospecha sobre los cuatro grandes que iban a jugar que nadie dejó la sospecha hoy quieren inventar que hizo el penal era hincha de Boca trató esta historia ya es tarde muchachos ahí todos todos estamos escuchando la radio ver como era y nos quedamos tranquilos que sabemos que nadie le puede reclamar al otro que fue para atrás cosa que el periodismo iba instalando y la valija cuando aparezcan la valija y los fueron instalando y el fútbol le demostró que es distinto que por ahí son ellos así que piensan en la valija pero en los cuatro equipos que participaron no hubo una sospecha de no haber ido al frente para ganar los partidos cosa que a mí me parece realmente que el fútbol necesita este nivel de transparencia ¿no? El ladrón piensa que son todos de su condición Así es así es y hasta tuvimos el placer de que Chavarría le regalara un penal a Racing que el otro salame que no me acuerdo cómo se llama le regalara para mi gusto un penal independiente e igual Mancha cobró Mancha Ahora solo nos falta no te olvides el miércoles 21 a 30 en San Juan jugamos las semifinales de la Copa Argentina contra Patronato de Paraná Entre Ríos y mañana mañana si podés a las 7 en DeporTV o en el streaming del canal de Boca que cada día está mejor podés ver las semifinales de la Copa Libertadores femenina a las gladiadoras a las jugadoras de Boca Juniors del plantel femenino contra Deportivo Cali de Colombia jugando las semifinales de la Libertadores Carlos gracias bueno gracias a ustedes y los felicito de nuevo saludo a todos los hinchas de Boca y a toda la agrupación sobre oro un abrazo un abrazo grande un abrazo grande Carlos